Veamos cómo sería mi vida en Dragon Ball, veamos quién va a ser mi padre Whis va a ser mi padre Ojo eh, ojo, o sea podría ser medio ángel, medio humano, ojo Mi madre sería este personaje que aparece por aquí, a ver Kale, o sea soy hijo de Kale y de Whis, o sea soy medio ángel, medio Saiyan Hostia vaya combi completa sería esa eh, cuidado Mi hermano o hermana sería este personaje de aquí, Marón O sea Marón es medio Saiyan, medio ángel, ojo eh, podría estar guapísimo en verdad O sea, piénsalo por un momento Mi abuelo va a ser este personaje, a ver quién va a ser mi abuelo Tarles es mi abuelo, ojo eh O sea podría Tarles ser el padre de mi madre, es decir el padre de Kale Bof, bof, mi abuela sería este personaje, a ver quién sería mi abuela Vados, pero, pero esto que es Pero, o sea tengo sangre, sangre Ángel por un tubo en verdad Veamos quién sería mi mejor amigo, o mejor amiga Yamcha mi mejor amigo Lo acepto Yamcha mi mejor amigo, lo acepto Yamcha sea mi amigo por favor Y por último mi novia va a ser este personaje Ojo Ooooooooh Dios Dios